En este momento vamos a cambiar el contenido de nuestra agenda temática y vamos con un asunto que lamentablemente ha quedado en segundo, incluso hasta en tercer plano, en la agenda informativa de prácticamente todos los medios en el país. Una vez más el caso Ayotzinapa, la desaparición de los 43 jóvenes de la normal rural. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente en los medios? Prácticamente un silencio. ¿Por qué? Porque hay asuntos que generan una mayor atención mediática. Sin embargo, el domingo pasado la revista Proceso entrega un reportaje que es importante sobre una realidad de la cual ya se había hablado, sin embargo no se había hecho un trabajo más a fondo. Resulta que José Luis Abarca y su esposa María de Los Ángeles Pineda siguen en la cárcel. Están acusados de delincuencia organizada. Hay que recordar que en este hecho de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, el gobierno federal los presenta, por lo menos la Procuraduría General de la República, como los principales culpables. Ellos están en la cárcel. Solo le adelanto un dato. No están en la cárcel por el tema Ayotzinapa, sino una vez más por el testimonio de un testigo protegido que afirma que están relacionados con la delincuencia organizada. Muy interesante el análisis de nuestro amigo José Lorenzo Fuentes Delgado. La alquimia es una actividad que se le da fácilmente a la Procuraduría General de la República. La elaboración de culpables a partir de testigos dudosos, pruebas y acomodos de las labores de investigación, que terminan siendo víctimas de sus propios enredos. Y para prueba Ayotzinapa, donde el señalamiento de los culpables deja en tela de juicio un papel de José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, que tampoco son dos blancas palomitas. Así lo hace ver el reportaje del semanario Proceso, que lleva por nombre Expediente Abarca, un caso fabricado, de la periodista Anabel Hernández y Steve Fisher. En el caso de Pineda Villa, en diciembre de 2014, el Aceido recurrió a Sergio Villarreal Barragán, Mateo, alias que se le adjudicó como testigo colaborador, para que la incriminara. Sin embargo, en más de cuatro años, no la mencionó nunca en sus declaraciones ministeriales sobre los Beltrán Leiva y los hermanos Mario y Alberto Pineda Villa. El testimonio de último momento de Mateo sirvió para que se abriera la causa penal 105-2014 y el juzgado tercero de distrito de procesos penales federales en el Estado de México, girara contra ella orden de aprehensión por delincuencia organizada. Por el mismo cargo, pero en su modalidad contra la salud, la PGR también solicitó orden de aprehensión. De acuerdo con Proceso, la primera denuncia de los Abarca por supuestas actividades ilícitas se interpuso en junio de 2010, donde salió a relucir la herencia económica de los Pineda Villa por los nexos con sus hermanos y la de su esposo José Luis Abarca, quienes en últimas fechas realizaron importantes inversiones de más de 50 millones de pesos en céntricos terrenos, edificios de departamentos, casas y una plaza comercial, Galería Estamarindo, un ejemplo más. El Grande es un testigo desprestigiado porque casos en los que ha declarado se han desplomado, por ejemplo, contra el ex subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles Daguare, y otros cinco militares. Todos, todos ellos fueron liberados por falta de pruebas. Jesús Murillo Karam tiene demasiadas explicaciones que dar. El caso ha dado demasiados vuelcos desde los forenses argentinos, el descrédito internacional y que gracias a los errores de la Procuraduría no serían los primeros inculpados en que podrían quedar libres por fabricación y montaje de pruebas. Reportó para Análisis Político, José Lorenzo Fuentes Delgado.